¿Qué es la dinámica de fisión-fusión? Bueno, la dinámica de fisión-fusión es una propiedad de muchos grupos animales, no solo en primates, y consiste en que un grupo no está todo el tiempo junto, sino que se subdivide en esos grupos temporales que están cambiando todo el tiempo de composición y de tamaño. En realidad es una propiedad que se puede presentar en diferentes grados. Hay especies que solamente durante algún momento del día se separan y casi siempre los vas a encontrar juntos. O hay especies como el mono araña de los chimpancés, en donde sí tienes una gran variabilidad en el tamaño y la composición de los grupos y rara vez se los vas a encontrar a todos juntos. Ahora, las consecuencias de todo esto son a muchos niveles distintos. Una es en las estrategias de forrajeo, porque se piensa que una de las causas de que tengan este patrón de división entre ellos es que pueden forrajear más eficientemente porque normalmente se alimentan de recursos que están distribuidos en parches que cambian en localización, en tamaño, en distribución, en densidad, todo el tiempo. Entonces, es una estrategia óptima de forrajeo. Pero, por otro lado, tiene consecuencias también para la cognición social, o sea, para lo que ellos tienen que estar pensando para navegar su mundo social, digamos, porque no todo el tiempo están todos juntos. Entonces, algunos van a tener ciertas experiencias, algunos van a tener otras por separado. Entonces, todos los mecanismos que existen para informarse o incluso para engañarse, pues, tienen relevancia en un contexto de fisión-fusión porque va a haber mucha información parcial. ¡Gracias!